Padre Darío, ¿qué significa ser un ermitaño? Ermitaño es un hombre retirado del mundo, vive solo prácticamente fuera del convento y originariamente es un hombre entregado a Dios por voto, como lo era Sansón, San Juan Bautista y el mismo Cristo. ¿Qué se necesita? ¿Cuál es la motivación para convertirse en ermitaño? Bueno, para ser ermitaño ante todo es una vocación, es un llamado de Dios. En la orden hay ciertas condiciones para ser ermitaño y si al fin es admitido por los superiores, pues puede entregarse a la vida de soledad, pero ante todo es una vocación, es un llamado de Dios. ¿Cómo considera usted que desde su posición puede contribuir a la comunidad colombiana residente en Líbano? Mi aporte a Colombia es la oración. Oro por todo Colombia, por su presidente, por todas las necesidades espirituales y materiales de Colombia y esa es mi gran acción como ciudadano colombiano. ¿Cómo es un día normal en la vida del Padre Darío? La vida del ermitaño son así a grosso modo, 14 horas de oración, 3 de trabajo en el campo, puesto que el ermitaño come de lo que siembra, 2 horas de estudio, que normalmente son la lectura de los místicos, y son 5 horas de sueño. Y el ermitaño come una sola vez al día, sin carne, y los días de cuarema, porque tenemos 6 cuaremas, pues al ayuno normal se le quitan las frutas, los lácteos y los azúcares. ¿Qué es lo más difícil de su vida como ermitaño? Honradamente, sin quitar nada, la vida del ermitaño no es una cosa del otro mundo. A mí lo que más me estorba como ermitaño es la barba y el pelo largo, que son para mí muy complicados, y lo único que se nos permite es cortar el bigote por respeto a la Eucaristía cuando se toma la preciosa sangre en la misa. ¿Cómo es su contacto con el mundo exterior? Mi contacto con el mundo exterior se puede decir que es nulo, rara vez hablo con la gente, solamente a los más allegados y a los que necesitan algún consejo, una confesión, entonces sí, hablo con ellos. Pero normalmente la vida es de silencio y de trabajo. ¿Qué hace el Líbano tan particular para que haya tomado la decisión de establecerse aquí? Bueno, en el Líbano era obligatorio venir al Líbano si quería vivir como ermitaño, porque es la única comunidad, la única orden en el mundo que tiene ermitaños, es la orden libanesa más bonita, y por lo tanto había que venir al Líbano. En otros países hay que llaman ermitaños, pero en realidad son cenovitas, es decir, el cenovita es el que vive como un ermitaño, pero dentro de su monasterio. El ermitaño, verdaderamente ermitaño, vida de soledad como los antiguos padres del desierto, es el que vive fuera del monasterio y solo. ¿Lo que más extraña de su vida antes de convertirse en ermitaño? Antes de venir aquí, pues tenía muchas cosas en el mundo, como era el deporte, como eran los libros, y aquí ni una cosa ni la otra, pero en realidad no me hacen falta ni me extraña. Vivo la vida contento y feliz en la soledad y en la paz interior. ¿Tiene alguna anécdota, alguna situación curiosa, extraña que le haya sucedido por el cambio cultural de venir a vivir al mundo árabe? Bueno, por el cambio cultural, tal vez nada, porque no tengo ningún contacto ni con las universidades, ni con el mundo de la ciencia, ni con nada intelectual, sino lo único que me ha pasado así como especial es una caída que estuve al abismo y que no me pasó nada, fue una caída mortal que por la gracia de Dios quede vivo. El acompañante que venía conmigo regó la noticia que era el diablo que me había empujado y eso fue lo que se dijo, pero fue una caída sin explicación, pero normal, eso sí, muy grave. Y no me pasó nada, por la gracia de Dios. Un saludo a la comunidad colombiana y al programa Colombia nos une. Bueno, desde aquí un saludo a todos los colombianos, mi deseo por todo su bienestar en todos los sentidos y que cuenten con mi oración cotidiana por todos ellos, por su presidente y por todas las necesidades de Colombia. Muchas gracias. Bueno, a ustedes por la oportunidad que me han dado de contactarme con Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!